Bien, vamos a hacer un downgrade Ya, estoy sacando la microSD, las tengo sueltas y voy a presionar los tres botones, el teléfono está apagado Voy a presionar los tres botones Sale luego, voy suelto, meto la microSD, dejo presionados los dos botones Tengo que esperar hasta que cargue el archivo Ahí está Me va a regresar a la versión downgradeable Dice que cayó, vamos a ver qué pasa Bueno, ya tengo Ok, me salió un archivo que dice CUS FAILING, vamos a probarlo de nuevo Ok, el archivo no nos deja resetearlo porque no tenemos un CUS Pero ya estaba preparado porque sí me pedía eso Ahora, ¿cómo meto el CUS? Vamos a hacerlo por el método de apagar el equipo Vamos a probar a ver si me va a hacer por medio al local A lo mejor hagámoslo por RAPAELI Más seguro A lo mejor hagámoslo por RAPAELI Y ahora, los tres botones Sale luego, ahí suelto el POWER Vamos a arreglar el CUS con un archivo CUS Para que ya no nos deje resetear No nos deja hacer RESET por eso Vamos a ver si nos deja 100, 100, 100, 100 Si, nos archivo el CUS, perfecto Ahora ya nos vamos a poder resetearlo Ya tenemos un CUS Y a lo mejor ya no necesitamos ya hacer downgrade Nos debe haber arreglado ya La opción de movimiento Ahorita vamos a ver si nos ha arreglado el movimiento Si no nos arregló, hacemos un reseteo de fábrica Vamos a ver Dena Robles, control de movimiento Ya está Tenemos el control de movimiento ya Ya está Solucionado, control de movimiento Ahora vamos a probar si esta porquería funciona Presionar dos veces Dibujar Ahora Vamos a activarlo Bueno, lo activamos y se desactiva así que Bueno, la pantalla está apagada, vamos a probar La puta madre Vamos a decirle Chequei un montón de gente que se le va a parar la pinga ahora Navegador Navegador M Vamos a ver Música W W W que cosa era? Creo que era tiempo, pero no me gusta Vamos a poner a otro Vamos a poner que W sea teléfono Bien, y ya está Cuando tenemos Presionar dos veces Deslizar Deslizar Cuando la pantalla está apagada deslice a través de esta para abrir aplicaciones específicas Deslizar hacia arriba No sé que deslizar hacia arriba me abra la cámara Deslizar hacia abajo Me abre El teléfono Deslizar hacia la izquierda La clavería Deslizar hacia la derecha Deslizar hacia arriba Deslizar hacia arriba No sé pues Linterna Radio Voy a poner que WD Chrome No sirve para nada, pero bueno Vamos a ver si funciona la de WD Si funciona La verdad no sé si compartir esto, creo que los manda a la mierda Creo que ya no, esta vez el video va a ser oculto Destermítate en la grabación, este es demasiado peligroso para Dicen que no es recomendable usarla porque, o sea, esta es la B308, B312 y la B317 Cuando tú le metes la B300 es para que luego con el siguiente archivo que le metas regreses al Kitcat Y dice que no se recomienda usarla Entonces no Truco para... Truco para habilitar Es un Huawei Mate 7 Es un Mate 7 y ya con esto te das cuenta ¿Dónde está el candadito? La aplicación que se llama el candadito Creo que esta no tiene candadito ¿Para que este? Bloqueó la pantalla No tiene aplicación Huawei Pantallita No tiene aplicación Huawei Pantallita De la que será aquí Bloqueó la pantalla No tiene aplicación Huawei Pantallita No tiene aplicación Huawei Pantallita Pero vean, no estoy haciendo trampa, están mis dos manos acá. Acá, mira. Deslizar, dibujar, deslizar, no funciona, al menos no he podido hacerla, todavía no está optimizada, no, deslizar hacia abajo, hacia arriba con la pantalla apagada no está funcionando bien. Y si lo pruebo, genero Vax, voy a ponerlo para abajo y no pasa nada, y luego deslizar hacia arriba. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está.